El Melodico Hay parada, no hay parada No hay parada, no hay parada Ahora tengo la calle prendía En mi coro no andamos en sentimiento con policía ¿A qué se movería? Se vende y roban de día La mermala con prank como en la Gran Vía Y los tigre buscándose macanería Aquí todo el mundo anda con su fuente y su piquete Y las mujeres se nos tiran como a los cohetes Tú los que te atrasado te sale renovado al malvete Así que quítate del medio si no quieres que te acuete Dime, dime tu quieres que te acuete Quieres que te bregue como brega o va a petete Dime ponme claro yo te jalo mi machete Y te doy en el cocote pa' que tú me repites, me lo digo, dile tú qué es lo que. No me para, no me para, no me para. Me para con policía. No me para, no me para, no me para. Ahora tengo la calle prendida. No me para, no me para, no me para. Me para con policía. No me para, no me para, no me para. Ahora tengo la calle prendida. Ahora que me estoy buscando, ya no ando en par en la calle. Lo mío me lo estoy ganando y no tengo que darle detalle. Ahora que me estoy buscando, ya no ando en par en la calle. Lo mío me lo estoy ganando y no tengo que darle detalle. Ustedes valen menos que un tabaco, hey, cancinero. Y a cualquier hora me muevo por Wallet. Le doy un call y me la bajan del batey. Y una caleta que tengo clave en e-way. Pero na, 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 tú tranquilo, tranquilo. Que yo tengo un maldito flow que no hay ni qué decirlo. De cuatro ratas traje un kilo. Yo sé que están más gorditos y bonitos los niños. Baby, se te nota que eres intagramer. Y a los cuantos ley, mames, que tú pienses, entrégame. Un booty gigante, tú me tienes de programer. Sendedora, ven qué guapo, ni a qué mames. Me pará con policía. Ahora tengo la calle prendía. No hay para, no hay para, no hay para. Me pará con policía. No hay para, no hay para, no hay para. Ahora tengo la calle prendía. No hay para, no hay para, no hay para, no hay para. T-R-A-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L